¿Qué es el punto de partida de los análisis? ¿Qué es el punto de partida de los análisis? A las gobernaciones y alcaldías y se alzaron y se asustaron con haber echado a Chávez y retrocedieron, carajo, y buscaron otra vez la manera de reponerlo. Y fue el señor Carter allá y fue Gaviria de la OEA y la Cámara de entonces acompañaba el diálogo y la negociación. Y aquí estamos, 20 años después, con los mismos personales, los mismos intereses de clase y la misma dialéctica de estados y de imperios. La élite norteamericana para entonces, en manos de Bush y el señor Dick Shen, trabajaba para el globalismo, trabajaba para pactar con Chávez y dejar a Santos corriendo en el poder en Colombia. Y llegó el momento incluso del relevo de Obama y fue a Cuba y de la Hillary pactando cómo establecer un estatus quo con la dictadura castrista. Y pactaban la sobrevivencia y pactaban la sobrevivencia y la resignación ante el hecho de que muriéndose Chávez, que fue la única manera de sacarlo. Y Caprilito asumía el poder como, digamos, sustituto de la misma línea política de 22 años, de los mismos intereses. Y ahora tenemos el embajador Story, a nombre de Shannon, su jefe, porque Shannon es el jefe, que estaba ya en época de Obama armando vainas con Maduro y con Diosdado, que vuelven a rearmar un tinglado de diálogo que incluye al señor Rubio aquí como opositor, digamos, este irreverente respecto a los castros, pero muy reverencial respecto a la MUD y a Vecchio y a todo lo que significa los crápulas estos que son los agentes cubanos. Nunca se les olvide que Caprilito montaba en Estados Unidos lo que se llamaba el sumi cubano. De todos los corruptos y narcotraficantes de Venezuela, más el gobierno de Chávez y Maduro que querían auxiliar a Cuba con las inversiones extranjeras. Es la misma gente. Entonces, ahora a Godo se le ha ocurrido ser alcalde de Jallalía y a mí se me ha ocurrido mantenerme después de 22 años hablando desastres contra los chavistas y los castristas. Y le hacemos fuerza a Godo porque Godo es de los nuestros. Ahora, ¿podrá Godo pasar coleado? Ojalá, pero el tinglado de fuerzas adversas, la gente esta de estos que nombró él de los cubanos, bueno, son gente que tratará de sacarlo del medio. Vamos a ver si logramos con la gente de Jallalía ponerlo a la cabeza y suponiendo que Godo seguirá siendo de los nuestros, entonces daremos esa batalla que dura siglos de los oprimidos contra los opresores, de la gente que quiere la libertad contra los opresores económicos, políticos y sociales. En Venezuela, yo no sé cuánto queda para la emancipación contra el chavismo y contra el madurismo. A lo mejor quedan seis meses, tres meses, un mes. Tuvimos que esperar 22 años para haber liquidado a las fuerzas armadas chavistas que vienen del anterior régimen, pero fueron degeneradas al servicio de Chávez de Maduro y de los cubanos. Y por fin hemos presenciado que esa bosta se acabó, pero todavía están allí matando a quien se les ocurre e impidiendo que nadie pase si no está filtrado. Y solo están filtrados los Guaidó, los Capilito, los Leopolditos y compañía. Ajá, van a hacer unas elecciones. Serán honestas, seguro que no son, pero ya Maduro trata de enamorarlos, decirle no va a haber protectores, cambian las reglas, el que gane, gana y se le va a dejar gobernar. Si están desesperados contra la cuerda, por supuesto que los atraen a la nueva mesa de negociación. ¿Y quién apoya esa mesa de negociación? Los alcabuetas y cabrones noruegos, suecos y el cabrón mayor que es el Papa de Roma. Ofendiendo a su propia iglesia, agenciando intereses bastardos y repugnantes de la élite mundial globalista. Y en Estados Unidos, Laura ha cometido un grave pecado. Nos ha atacado a nuestro ídolo Tron. Lo que pasa, Laura, es que Tron fue el único que durante los últimos 40 años ha dicho verdades elementales contra esas mugres de la élite política venezolana. Y lo embaucaron. Por ahora podemos decir que lo embaucaron. Ando entonces a decirnos un rolitán cuacínico que se hace el embaucado para embainarnos más adelante con más astucia que nadie. Pero hasta Nuevo Lucho parece que el tipo no tenía ni la más peregrina idea con quién estaba tratando. Es más, pudo haber hecho lo que hizo por cálculos políticos. Porque se nos ha dicho, por ejemplo, a gente que uno conoce, por de esos médicos allá de Washington, que en realidad lo que pasó es que la pelocina, la pelosi tenía ya armado llevar a Guaidó al Senado, al Congreso americano. Y lo iban a investir de eso, de lo que terminó investido, pero por trompo que se dio cuenta que los demócratas lo querían madurar. Y el templado este de Guaidó, entonces se consiguió con el propio presidente, lo recibe y lo hace un interlocutor valio. No estaba tan pelado cuando aquí en Miami viene y pone a ver la tribuna, no a un guaidocista, sino a la mamá de Pérez, el piloto Pérez. Es decir, él votó por los insurrectos, por el ala más radical de los famosos emigrados de acá. Pone a la mamá de Oscar Pérez en la tribuna, no a un guaidocista. Pero ya perdiendo a Trump, entonces vuelve otra vez como otra ronda del juego, donde él ya no pinta mucho o lo de Venezuela no es tan importante. Pero Trump, si recuerdas bien, inauguró su presidencia con el presidente de la Exxon, Móvil, de la Exxon, la Exxon, la más grande petrolera del mundo, el señor Tillerson, secretario de Estado, Marco Rubio y la Tintori en la Casa Blanca. ¿Te acuerdas de esa foto? Pues esa foto ya nos crucificaba durante todo el mandato de Trump. Ya nos crucificaba. Creo que es una época en que todavía la Tintori podía andar metiendo cobas por ahí. No se había enfermado la abuelita, por ejemplo. ¿Te acuerdas de la abuelita y las cajas de billetes nuevos en la camioneta? Sí, sí, sí. Esa era de la abuelita. Creo yo que no había pasado. No había pasado que se demostró que la operación, ¿cómo se llama? Leopoldo López, era la operación Zapatero, el jefe histórico de la mugre española, aliado de los separatistas y de la izquierda española, para, en la misma ala de Sánchez, que ahora está allí de presidente, armar una coalición en toda Europa para salvarle el rabo a Maduro. Y entonces vemos a Zapatero en la casa de Leopoldito, armando que esta política actual, que estuviera preso en la embajada o lo saca en un clandestino o no sale, lo que haya sido, los incidentes que hayan sido, lo cierto es que son los mismos personajes jugando a posicionamientos radicales o no radicales. Y en la ETA mundial son intereses. Estados Unidos no tiene amistades y juramentos de lealtad con la causa de la libertad de Venezuela. Tiene intereses. Venezuela es un país, desde 1902, desde que es echada a España del Caribe y de allá de Filipinas también, pero cuando los americanos echan a España de Cuba y de Puerto Rico, se inaugura un siglo yanqui en el mar Caribe. Y nosotros salimos enormemente favorecidos. Se superó la desgracia del siglo XIX de tormento, de las guerras y contraguerrillas, etcétera, se inauguran las dictaduras militares, emulando al Porfirio Díaz mexicano, como pedía el New York Times de la época. Y tenemos a Juan Vicente Gómez y a sus sucesores. Y tenemos el advenimiento de la democracia. ¿Pero por qué? Porque hay una guerra mundial que terminó y una coexistencia pacífica y unos pactos con la URSS de, digamos, enemigos, pero que todavía podían tolerarse. Y se monta un régimen como el nacionalismo de Pérez Jiménez, en comillas todo eso, para luego dar paso a la democracia cuarenta años. Y cuando iba fracasando y agotándose, entonces dan luz verde a la izquierda al poder. ¿Ves la izquierda al poder? Entonces sube Chávez, tolerado por Estados Unidos, tolerado por los antecesores de Trump, tolerado por aquel señor embajador que no sé si recuerdas decía, con Chávez hay que arreglarse porque hay que estar pendiente de lo que hace, no de lo que dice. Y lo que decían era lo que quisiera. Pero mientras Chávez conservara a Estados Unidos como cliente petrolero hasta el último de sus días, y hasta que Maduro detorpe, dejó destruir PDVSA. Pero no por sanciones, eso es una estafa. PDVSA fue una organización con privilegios en el mercado norteamericano, y la CIDGO, con sus refinerías, etc. Bueno, todo eso fue cambiando a medida que pasaron nada más y nada menos que 22 años de relaciones complicadas entre Estados Unidos y el gobierno chavista de Venezuela. Y bueno, pero de no ser Venezuela, no ves el resto. Y subió Sánchez, Sánchez, Santos, perdón, y está el gorretúo este loco ahí de Perú, de Sendero Luminoso. Ahí está instalado para incumbrar un gobierno izquierdista. Y ahí está la reverenda loca, ladrona esa de la Kirchner, instalada en Bolivia, en Argentina. Y está la renovación de Evo. El ministro de Economía Arce de Evo ya está en el gobierno plenamente. Y apartaron la derecha. Pero ¿por qué sucede esto? Porque Trump perdió el poder. El viraje en toda América Hispánica. Con la derrota del único factor que teníamos favorable. A sacar el sandinismo, al sacar la dictadura cubana y a sacar el chavismo que fue la promesa de Trump. Que él tardó él mismo en comprender la necesidad vital para la democracia americana y para las libertades en el continente. Bueno, eso tuvo él que guardarlo un poco esperando. Yo sinceramente, yo espero que Trump vuelva al poder. Y que cumpla lo que dijo y de lo que es hoy mucho más consciente. Y espero que la próxima vez llame a otros venezolanos, que llame a Laura, que llame a Johanna, que ya ve si yo me coleo también. Y seamos interlocutores. Seamos interlocutores y no los Guaidó y los Capriquistos y los Leopolditos. Porque hasta ahora han metido la pata hasta las orejas. Pero no era porque ellos lo quieran. Es lo que les ofrecimos. Lo que les ofreció EBTV de Miami, Carlita Angola. Pero ¿por qué se lo fue? Porque era la sucesora de Leopoldo Castillo y del propio Leopoldo Castillo. Once años, trece años desde Globovisión proponiendo la unidad en torno a la MUD. Pues si esto es un tinglado de bicharracos de todas clases que se muda de país de exilio. Es decir, la tal Johanna es esa. Lo más decente que se consigue en la radiodifusión cubana es la Johanna. Es un agente de algo que no sabemos qué es. Quizás Soros, quizás es la señorita esta que anda por allí muy activa y que es una belleza de mujer y una belleza de ideas que es la tal Gloria Álvarez, por ejemplo. Pero la tal Gloria es una abortista pero consumada y una partidaria del imbécil de Soros tratando de amundernos por todas las partes posibles una nueva visión de las libertades. Es que libertades para ellos es la agenda progre de la corriente mundial globalista que representa Obama, que representa a Clinton, que representa el Biden o cree él que la representa. Se está ahí en la Casa Blanca con un testigo, ¿cómo se llama? Enmascarado de no sé qué interés es subalterno. Pero no creas que es sencillo esto de la lucha política, porque ellos sí tienen un juego de figuras y las ponen a valer y las financian cuando las financian. ¿Tú sabes lo que son 400 millones dilapidados por estos marranos de la MUT de solo la USAID? ¿Y cuántos se robaron en las 5? ¿Cuántas firmas le dieron a Leopoldito Martínez, el tesorero de la MUT en Estados Unidos, que tiene 20 años montando desde que fue ministro de, ¿cómo se llama? Del golpe de allá de Estado del 2002. Está armando una ONG, armó una ONG y administra millones y millones. Leopoldo Martínez Nusete, es del Comité Nacional Demócrata, chico, este chamo. De Caprelito y de la MUT, parte del sumi cubano. Y se entiende, y Marco Rubio es su portavoz y también es la OT, y el demócrata tal y el republicano tal, porque ellos trabajan ahí con los partidos que estén gobernando. No van a buscar, qué sé yo, a algún aspirante, salvo que sea el Black Lives Matter, que les puede permitir entonces quizás acceso a la señora esta, Kamala Harris y compañía. Pero tenemos frente a un tinglado impresionante de intereses del llamado mundo progre, que son la escoria del planeta. Y nosotros somos víctimas directas de esa escoria, de Maduro y de Diosdado, y del Caprelito y de Leopoldito y de la MUT y de Borre, etcétera, etcétera. Y esa es una herencia histórica. ¿Podremos nosotros depurar esa política venezolana en el futuro? Amiga Laura, anímese, láncese usted también. Y la Johanna que está ahí, para ver si nos ayudan a los viejos, que ya estamos de salida, a ver si hay una nueva generación de gente que agarra estas banderas. Porque lo importante es que no caigan las banderas de la libertad. Esa es lo más importante de todo lo que podamos decir, es que debe haber siempre gente sana de espíritu y de propósito, que agarre las banderas de la gente que se alza y no sabe el nombre de qué, y se confunde en el camino, pero de golpe agarrará el camino correcto. Eso esperamos de esta revolución cubana en curso. A lo mejor los embaucan, pero ya surgirán la próxima vez con más calidad.